¡Ey! ¡Oye, manzana! ¡Oye! ¡Manzana! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Oye, manzanita! ¡Ves el cuchillo! ¡Qué morir! Naranjito corrompido Nada aquí está a salvo ¿De dónde corren? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Morirás! Tampo de salvarte, no te importa Yo quiero ayudarte ¡No lo notas tú! ¡Oye, manzana! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! Ten cuidado con el cuchillo que te quita la vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡No podrás escapar! No me importa en qué lugar En todas partes esto está La vida hay que irnos ya A otro lugar ¡Ey! ¡Ya! ¡Se dan ya! No quieren quedarse No acaban la como manzana En pedazos Naranjita corrompida Tenemos que irnos ya La cosa más importante es que este lugar ¡Ey! 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 Mientras el sufrimiento es este amor Los ojos se ocultan Trae una gran sonrisa falsa ¡Ja, ja, ja! Yo no sé si tú te das cuenta ¡Dai! ¡Da, da, da, da! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! Un mano de todo es delito Todos van en la mínima Una segunda oportunidad Y tú crees que no logra No, no, ellos mueren ¿Recuerdas cuando? Cuando contaba mis chistes y de repente Manzana estaba cortada junto a los demás Te terminará pasando a ti, a ti, a ti, 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 ya Sus aventuras acaban en el olvido y con su valor Se ve que no les importa, busca en tu interior Busca ahí de nuevo, lo verás, verás, verás la verdad ¿Quieres oírme decirme san 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 otra vez? Ven a mí, oye, manzanita, mi piscito es por ti Naranjita corrompida, nada aquí está a salvo Vuelve a correr, no puedes correr Trato de salvarte, no te importa Yo quiero ayudarte, no lo notas En mi lado con el cuchillo, quiero quitar la vida Nada aquí está a salvo No me importa que jugar en todas partes se fuita Y hay cuchillo, ahorro ya Trato de salvarte, no te importa Yo quiero ayudarte, no lo notas Vuelve a la cuchillo, tenemos que ir allá No hay que ser más importante, esto es que no Mola, recuerdas cuando Cuando contaban mis chistes y de repente Manzana estaba cortada junto a los demás Te terminara pasando a ti Tus aventuras acaban en el olvido y con su valor Se ve que no les importa, busca en tu interior Busca y de nuevo lo verás, verás, verás la verdad Calabaza, no quieran decir gorda barzaza Cuídalo con el cuchillo Ya, vengan ya, porque no quieren estar conmigo Sí, vamos a jugar, ven conmigo, que divertirás Sí, 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 te puedes calmar un poquillota Ya no hay más, solo te voy a ayudar Ya no hay más, mi paciencia está agotando Ni yo con la currurión, el show ya no está por terminar No podemos ayudar ahora, una buena Ya no sé cómo lo voy a morir ¡Jajajajaja!